Muy buenos días, bienvenidos. Buenos días, bienvenidos. Y es Salvador Vargas que está disfrutando del otoño allá en Canadá. Tenemos otra imagen desde Beijing, China. Rudy Jiménez nos comparte esta bonita estampa desde allá. Y bueno, arrancamos con nuestra información y es que esta madrugada familias de la residencial Santa Lucía en Ilopango evacuaron las casas de la zona declarada en alerta roja. Y esto es a raíz de la cárcava que ya empezó a carcomer más terreno del complejo residencial, poniendo en peligro a más de 250 hogares. Así que en el resto del país se ha decretado alerta naranja desde ayer por la mañana. Y esta se mantendrá de manera indefinida hasta que mejoren las condiciones. Esto también obligó a las autoridades del Ministerio de Educación a suspender clases desde el día de ayer. Y esto será de manera indefinida hasta que pase el temporal de las lluvias. Las autoridades de Mediamente pronosticaron que para este miércoles el temporal va a continuar principalmente en las zonas costeras, como vemos en este mapa, donde hay más intensidad de lluvia en la zona del centro también, pero esto de manera más leve. Y en la zona también de San Vicente, La Paz, de forma moderada. Y se prevé que disminuyan durante la tarde y noche de este miércoles. Durante la noche de ayer las lluvias disminuyeron un poco, sin embargo, los suelos siguen saturados de humedad, lo cual puede propiciar también para algunas inundaciones, principalmente en las zonas más vulnerables. Hablando de cómo está la lluvia acumulada en nuestro territorio, hay lugares donde vemos con mayor intensidad, como San Vicente, con un total de 66.2 milímetros de lluvia. También en la zona de oriente, desde el día de ayer estamos comentando esto, en el volcán de San Miguel, en los alrededores, 52.6 milímetros de lluvia. En Berlín, Usulután, 49, pues ahí también en Las Pilas, en Chalatenango, en la zona norte de nuestro territorio, 42.6 milímetros de lluvia, hablando de la lluvia acumulada. Y bueno, las autoridades, aquí queremos comentarles que nos indican que la lluvia que está afectando El Salvador está asociada a una baja presión que se desplaza al oeste de Centroamérica, como un ciclón potencial. En la actualidad se encuentra en las cercanías de México. Aún así, este fenómeno va a continuar incidiendo en toda la región de Centroamérica. Las lluvias han afectado y han producido también daños considerables, como por ejemplo en Nicaragua, donde se han registrado casas colapsadas e inundadas y desbordes de ríos. En Honduras se han reportado el fallecimiento de dos menores más 700 personas afectadas, crecidas de ríos, deslizamientos y daños en las carreteras. En Guatemala, las lluvias han dejado árboles caídos y pequeños derrumbes en algunos municipios cercanos a la costa pacífico, aunque no han sucedido percances mayores. En Costa Rica también ha estado lloviendo y bueno, sabemos que en octubre descubre también los nuevos sabores de media café y es que acá les cuento que yo antes de comenzar comienzo a tomarme mi rico cafecito y les quiero invitar a que prueben este café irlandés que desde que vemos la fotografía nos cautiva donde está ubicado el media café en la entrada del Super Selectos Santa Elena. Y bueno, queremos hablar acerca de las temperaturas para este día, una máxima de 28 grados y una mínima de 19 grados centígrados. Seguimos esperando un 50% de probabilidad de lluvia por la noche, disminuye considerablemente con un 20% de, pues de, esperamos lluvia poca. Ahora, vamos a hablar acerca de este fenómeno y es que es una tormenta costera ubicada al noreste que va a generar una combinación de lluvias. Esto es en Estados Unidos y vientos fuertes hasta el jueves en estados del Atlántico Medio y hasta Nueva Inglaterra. Se prevé también un frente frío y un sistema de baja presión desde los grandes lagos hacia la costa este. Ante estas condiciones van a propiciar una segunda área de baja presión cerca de la costa este. Así que se prevé que se intensifique a medida avanza hacia el área de Nueva Inglaterra el miércoles por la noche y el jueves. Queremos siempre comentarles porque hay muchos salvadoreños que residen en Estados Unidos y que estén pendientes si usted vive cerca de estos estados. Y bueno, queremos invitarles a que ustedes nos compartan fotografías y es que algo que nos encanta a los salvadoreños es que a través de nuestra gastronomía o a través de un rico pan dulce podemos compartir, ¿verdad? Ese antojo de la semana y aquí vemos, ¿verdad? Semitas, vemos algunas peperechas también por ahí, pancitos ricos típicos, ¿verdad? De nuestro país, así que esperemos que se les antoje, recuerde que con este, ¿verdad? Con este clima, un cafecito y un pan dulce es algo típico en nuestras casas. Y bueno, nosotros queremos invitarles también a que nos siga mandando fotografías a través del WhatsApp 503-76-8255, guárdelo en sus favoritos y también recuerde estar pendiente de nuestra cuenta de Twitter donde usted se mantiene informado de todas las noticias nacionales e internacionales, ¿cómo nos sigue? Arroba Prensa Gráfica. Y el teléfono del WhatsApp a cualquier hora nos puede compartir fotografías, así que en este momento vamos a saludar a todos los que están conectados, ¿verdad? Desde ayer muchas personas ahí conectados. Saludos, Til Silva Silva, saluditos desde Sao Pablo, Brasil, qué gusto volver a leerte, amigo. Angie Calderón, saluditos también para Mauri Omar Núñez, saludos especiales para Enrique Barrera, buenos días, dice, yo también los extrañaba y aquí estamos nuevamente. Saludos, saluditos para Rosario Celaya, saludos para Rosario Celaya, saludos para Sara Montiel, saludos también para Mauricio de León, para Clara Escalón, saluditos también para Enrique, para Enrique Barrera, dice, saludos para Carlos Flores Godoy, buenos días, de Dios, de Zaragoza, dice, Ricardo Estarlin, Flores Cisneros, Marlon Cardosa nos escribe también, y Elizabeth nos escribe también Javier Sierra, saludos para Josué Aguilar, para Milton Sánchez desde San Pedro Sula, Honduras, Enrique Barrera, saluditos, saludos para Salvador Ayala, saludos desde California, Ismael Barraza conectada, saluditos también para Caro Carito que están ahí conectados y nosotros queremos seguirles invitando a que nos comparta fotografías y también a todos los usuarios que estén pendientes de toda la información de la prensa gráfica, recuerda que el día de mañana tendremos más en nuestro pronóstico del clima.